Megan Markell debutó en 2018 como duquesa en su primer evento formal luego de casarse con el príncipe Harry, durante la celebración del cumpleaños de la reina Isabel II. Sin embargo, debido a su reposo postparto, aún es incierto que Megan reaparezca en Trooping de Calar 2019, aunque hay versiones que afirman que sí lo hará. A unas semanas de haberse casado con el príncipe Harry y de haber regresado de su luna de miel por Canadá, Megan Markell hizo su debut como duquesa en el desfile militar Trooping de Calar. El evento, que se realizó el 9 de junio de 2018, celebraba el cumpleaños 92 de la reina Isabel. Ya como duquesa de Sussex, Megan Markell optó por un vestido rosa pálido con los hombros escubiertos de Carolina Herrera, combinado con un sombrero de Philip Trissi. El príncipe Harry estuvo al lado de su esposa en todo momento para ayudarla con el protocolo de su gran debut. Y aunque existen diversas versiones de que no hay una buena relación entre la exactriz y la esposa del príncipe William, en esa ocasión se vio a Kate Middleton conversar y mostrarse de los más amable con su cuñada. A lo largo de la celebración, se vio a la pareja cruzando las miradas, demostrando su amor como recién casados. De acuerdo con la revista Hola, el príncipe Harry se encargó de asesorar a Megan para realizar la reverencia protocolar a la reina Isabel en el momento adecuado, al decirle ahora, refiriéndose al instante en que debía hacer el gesto de respeto. Quienes también robaron algunas miradas fueron la bisnieta de la reina, Savannah Phillips, así como el príncipe George, a quienes se les vio de los más divertidos durante el evento. Y aunque este año, Meghan Markle se encuentra en permiso de maternidad tras dar a luz a Archie y Harassan Mountbatten Windsor el 6 de mayo. En diferentes medios como The Sun, Marie Claire y Express, han aseverado que si podría asistir al desfile, pese a no haber aún un anuncio oficial por parte de la Casa Real Británica. A finales de abril, una fuente de la realeza aseguró a The Sun que Megan quería regresar a sus actividades oficiales lo más pronto posible, después de dar a luz y que podría hacerlo públicamente en este desfile, a realizarse el sábado, 8 de junio. Ella tiene una enorme cantidad de energía, está extremadamente decidida y quiere ser tan práctica como sea posible con sus organizaciones benéficas, dijo la fuente al diario británico. Megan ha sido muy clara con regresar al trabajo lo antes posible. De acuerdo con la revista Marie Claire, es muy probable que Megan se una a Harry en el desfile, tomando en cuenta que, el año pasado, Kate Middleton hizo una aparición en Trooping the Color justo a unas semanas de haber dado a luz al príncipe Lewis. La última vez que se le vio en público a Megan fue justo cuando presentó a Archie y Harassan al mundo dos días después de su nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!